Móvil, telefonía y accesorios en Rivadavia y Arenales, ahora abierto las 24 horas en mobileoferta.com. Comprá desde tu computadora, tablet o celular. Seguinos en las redes sociales Instagram y Facebook como Móvil Eoferta. Motos Leo, service reparación y venta de repuestos, servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas, arenados en general, en la REA 1377, Motos Leo, teléfono 423-361 o celular 1567-6513. Alma Canina, peluquería canina y accesorios para tu mascota. Colchonetas, perfumes, collares, correas, pipetas, juguetes, también baños, cortes sanitarios y de uña. Cepillado y guardería, atendido por sus dueños, Gabi y Mati, en Pringles 209, celular 1541-4419. Alma Canina, lo hacemos por tu mascota. Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, Playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 033-88-42-3036. Hola, hola. Hola. Pues bienista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tien apporta en el campo del juego, aquí, en Tekika, y este año, estamos en Tekika, y y el chico de Guayman, jugador de Guayman, Juanito Chávez, porque no tenemos nada que esperar, pero que apuesta al jugador del pueblo y al poder de la zona, y aparece la maquinita, ahí está, entonces el equipo de tres se me llega, y el chico de la maquinita va a ir de lateral y el pocho va a pasar de volante como es habitual, en los últimos partidos el pocho aviati está jugando de volante, cumpliendo la función de Maxicano que está llenado. Bien, ahí está, se cambió la camiseta a Soria, entonces se puso una de color amarillo, no le gustaba el rojo, porque dice que no estaba a tono con el color de las camisetas de los equipos. Martínez, la viene, ¿cuánto? Para Valdez, la tiene Valdez, Valdez quiere jugar nuevamente con Roca, Roca le devuelve para Valdez, y allá va el pelotazo largo, está mal donado, Gómez, 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 la primera, lo dejaron solo Lucas Maldonado, tuvo que salir Gómez de apurón, apareció Eclipse, en la primera en tres toques llegó al arco de Buge, hubo una clara posibilidad de San Maldonado, va buscándola la pelota allí, la coche a Chávez, pero no podía, fue atrás con Miguel Pérez, allá va el pelotazo largo de la mitad de acá, se la quiere peinar, pero no podía Martínez. Había una posición adelantada que volvía, dice El Niña, será saque de costado que tiene, el director solo en contra para Esteban Gómez, el arco de la Juan José Paso, va a dar la orden Soria, mete el bombazo al área, buscando el cabezazo, no entra nadie, la busca a Valdez, tapaba Cabiglia, y allá la pelota quiere salir rápido de contra, atención, la hizo bien Buge, se viene el Sapañeva por el medio, no va a jugar, pero no se va a habilitarlo, muy bien Garguglia, dos metros adelantado, por lo menos estaba Chávez, estaba tú en línea de este sector, estilo libre en el fondo para la maquinita. En algunos lados, el pastito, es para el botín, pero no es un pasto pesado, es ese pasto de invierno que se hace muy agradable para hacer correr el balón. Ahí está, viene Gastón Álvarez al medio, quiere jugar con el Sapañeva, tiene ganas de probarlo, loco, baja en buena dirección, Miguel Pérez, abajo, abajo contra el palo, en el arco, en la calle 20, allí detuvo, el remate del Sapañeva. La roca, no vi que hubiese infracción, ahí está la pelota que tiene que venir a buscarla allí, el jugador, Nieva, Nieva que va a buscarla, la tiene la roca, va buscando la roca, el pelotazo va a buscarla a Martínez, se mete Martínez, la roba Martínez, la quitó Martínez, tiene ganas de pegarla al arco, no puede, va a echarla dentro del área. Martínez, cosa pesada, no tiene que intercela todavía, la viene pidiendo por el medio, el pocho aviátil, le quedó a Valdés, Valdés que la jugó, para Collado, le quedó, ¡no! Se borró la jugada, para Collado, la pelota por encima del horizontal, el gol de Congopolita, averiguame el autor, viene en el centro acá, atrapado a Miguel Pérez, gana 1 a 0 con Popolita, y esto es novedad, entonces en Piedrita, se está ganando el Cosmo, y qué lindo se pone el campeonato, qué lindo se pone la tarde, porque Popolita ahora tiene 18, y Santa Rita tiene 16, ahora va buscando la pelota Valdés, la tiene Valdés en el círculo central, la juega cortita para quien para Roca, y este juega para Larcón, y va Larcón, vaya de fondo Larcón, la pelota que no tiene quien dársela, ahora sí se muestra Roca nuevamente, bien por el chico, quiere sacar el centro, se va a estar en la línea de fondo, el Solmeo Maldonado, de cabeza la quieren sacar, pica, y la pelota que había ido, dice Rocía, es córner, se la tira de esquina, para Eclipse, el primero de la tarde, ahí está entonces, la pelota que tiene que venir a buscar, córner, tiro, tiro de esquina para Eclipse, se mueven varias cabezas, va Arévalo, el primer palo por atrás, entra Vídez, sale Gómez, en estos tiempos se le escapó la pelota, le sacaba a Caviglia, no quiero líos, acá en el área, dice Caviglia, ya va sacando, le queda Valdés, falta contra Valdés, da la ley de ventaja, sigue Valdés, se quita la pelota, viene el de Eclipse, va queriéndose meter el área, ahora sí, la huelga atrás, la jugada, atento Soria, la jugada, bien cobrada la jugada, hay formaciones, de la barrera, va Arévalo, le pegó, Arévalo, con los puños, Gómez, con los puños, estuvo de tirarse, en panomita, para sacar la pelota, y estiro de esquina, para el equipo de Eclipse, nuevamente, ahí está bien el centro, va a buscar el cabezazo, le quedó a Martínez, por arriba del travesaño Martínez, se le hizo el remate al arco, se oscuró demasiado, el jugador de Eclipse, un poco más Eclipse, que buge, tenemos llamado, me voy con Pedro Blanco, porque juega, juega Atlético, en plaquera, y novedades Pedro, 6 cosas, no hay 25 minutos antes, el primer tiempo, gol de Atlético, Juan Cruz Baján, ¿eh? ¿de gol de Atlético, Juancito Baján, me dice? que exactamente, tiene que trabajar en Edén, exactamente, y el clásico que está en 1 a 1, el resto está todo 0 a 0, en panorazal, este puño que dice, y la... ¡Dósela, ¡Dósela! 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 ¡Un phenyl averneo de... 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 la verdad, muy sólido, ¿eh? ya creo que está para volver Matías Gattuso de Clipse pero todavía excelente en estos tres partidos que le ha tocado atajar el casquero de Clipse ahí está no aparece la joya Chávez juegan con Chávez ahí está entonces ¡Oh! ¿Quién es que le dice? ¡Ahí llega, ahí viene! ¡La maquinita de Clipse! Se abraza Martínez también está allí en 7 bravos también Lucas Valdonado Tenemos aquí un Señor, que versemelos del árbitro... El árbitro nos subyendo todos en la jugada... El remate cruzado, entraba rota... Se mete la recuerda en la escuela, está en la escuela... ¡Ah! los de la estaño, los de la estaño... Se lo perdieron... ¡Ah! Tvelo para el record... Se lo perdieron... ¡Ah! ¡Ah! Tvelo para el record... Se lo comieron... Se lo comieron... La joya Chávez quiere, la contra para Buche... Maneja la joya... Va la joya... de frente al encuadro y canta malociando a pelota Jiménez cuando pasaba un guay por el otro Aguantalo Pocho Aguantalo y vengan a la pelota la robó bien Gastón Álvarez va cerrando el pocho y a ti va Álvarez engancha lo vuelve loco a ver que pasa viene Álvarez ¡Oh! ¡Increíble lo que está por el buque! ¡Increíble lo que está por el buque! ¡Qué gola! ¡Por los pobres! Dios nando recibe que la pelota corrió por el lateral y no se metió nunca dentro del arrocho de Felipe Guayman, a ver que pasa, va a meter el centro para mí, espera la joya Chávez, espera un barrio viene el centro bien levantado, va Pérez seguro con los puños, ¡Pérez! ¡El remate! De la joya Chávez se va al palo al costadito del palo y ha salvado el Felipe primero había sacado bien Pérez la pelota cayó en los pies de Chávez remate y está hacia un costado quiere avanzar, pero no puede con Lolasco era por domingo el que la tenía, la tiran para Gastón Álvarez pasó bien al ataque Gastón Álvarez lo marca el Nacho Videla de frente Gastón Álvarez que mete ¡No! llegaba para cerrar Mico Jiménez y la pelota es del arrochero Miguel Pérez y el clip se 1 a 0 y estamos ya en tiempo cumplido casi ¿eh? le restan muy poquitos minutos ahí está la pelota que tiene que venir a buscar el Zapa Nievas y la juega con quien? con la joya la joya es Chávez Chávez que lo marca al racón por abajo quiere jugar para Nolasco igual la tiene Nolasco la jugó para la joya ¡Bien Pérez! la bajó para conseguir un remate la joya Chávez Juan Párez de la joya cambia el equipo de Bunge entrar con piernas hechas 42 minutos y medio de este primer tiempo pelota que tiene que venir a buscar para cerrar de aquel lado el jugador Guayman que no podía va buscando la Gastón Álvarez la toca atrás con Caviglia Caviglia con el jugador Guayman viene el centro para el Zapa Nieva la va quitando Roca a ver que pasa pero la roba Fernández nuevamente y este para la joya Chávez y allá para el Zapa ahí el Zapa le devuelve la joya lo marca el arcón va a ir la joya hasta el fondo quiere sacar el centro la joya aaaach empate Projectacole le quedó empate si para mi hate que no cae la振ida los coja los pañales que te querían bombe en pie DIUNO ED�� espate para Bunge el remate había sido un denolante para mi entre Pérez y Enzo Nieva Los carros de Fernández que no pueden Entonces le queda ahora al número 9 Que era no la meta Está el empate, está el empate Viene a... ¡Sale Pérez, sale Pérez, sale Pérez! ¡Fue la de Fulpo, va Martínez! ¡Excelente lo de Pérez! De arriba con los puños De abajo por Pérez ¡Viene Roca, se ha gritado! ¡Va Roca, va Roca por el medio! ¡Va Martínez, por el medio! ¡Va Martínez! ¡Vamos! ¡Va Martínez, por el medio! 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 la ciudad de Guadalupe Para el segundo tiempo, para los segundos 45 minutos, arrancó el segundo tiempo, por ahora todos los marcadores iguales ya van 10 minutos del Clásico en Piedritas, matan 1 a 1, Santa Rita y Cosmopolita, el Tony Velázquez había abierto la cuenta, ni bien arrancó el partido, más tarde, ricosa de penal, había puesto las cosas 1 a 1. Las modificaciones, todavía no mandaron a calentar el banco ninguno de los dos equipos, viene el centro, el cabezazo, Gómez, 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 tuvo que ir abajo, exigido Gómez, va Guayman ahora, sale por la izquierda Guayman, va Bújera, tiene Guayman, la marca Nico Jiménez, aquí está bien Nico Jiménez. Está jugando para Valdés, Valdés que está habilitado, Roca, está habilitado, está habilitado Roca. Para mí estaba habilitado Roca, había arrancado de atrás, ahí estaba la pelota que tiene que dar el donado, 4, no, en palomita Lucas Maldonado, los 27 del primer tiempo abrió la cuenta, la figura del primer tiempo, me quedé fina gente con las atajadas en los últimos minutos, con el arquero Miguel Pérez de Clipse, la pelota la tiene Maldonado, la baja Maldonado, la va buscando hacia atrás, para el jugador Roca, y viene para cortar la Jiménez, encara Jiménez, hacia la personal Jiménez, se acomoda por el medio Martínez, va a sacar el centro, Barroca también entra por el otro lado, Maldonado, pasado, el remate va Maldonado, derremesida, la bajada con el pecho. Tiene que mandar, va el jugador que se lo va sacando, allí tiene que mandar el centro, va a ir a buscar a Nolasco, Nolasco, que la manda al centro, salió Pérez, y en dos tiempos, controla el arquero de Clipse, un poquito mejor Bung, en los segundos 45. Deportivo Blanquist, se pone 2 a 1 al partido, no se sabe quién quiso hacer, está Castillo y Dani, son los autores del gol. ¡Miren el centro, gol de Bung! Guayman, Guayman, el torneo, recibió a Guayman, la pelota, le pegó, cruzó al palo izquierdo de Pérez, uno para el Clipse, uno para Bung! ¡Bung! ¡Apareció Guayman! ¡Apareció Guayman! ¡Sí, Pedro! Pero le pega bien el jugador de Clipse, va a Valdés, la punteó para la entrada de Videra por detrás, y ahí estaba, atento Gómez para descolgar el centro, pero la pelota va para Guayman, ahí está. Sigue. ¡Gol de Bung, Gómez, 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 Gómez! ha usado una buena posibilidad a ver la roba Martínez pero había falta antes, borrado tiro libre para el Clip de todo, Nico Jiménez también fue a buscar el cabezazo, viene Mario el cabezazo de Crisanchi para sacarla y allá la pelota que tiene que venir a buscarla el jugador Martínez y va sacándola Martínez se espera para recibir mucho a Ghiatti, pero va cerrando y va Guayman, y va Guayman no se cansa el de de Chaflone que tiene que jugarla ahora, por ejemplo, por domingo y por domingo nuevamente con Guayman y ya se perfila la coche pero entró Chaflone por el otro lado va pidiendo posibilidad de saltar acá el segundo ¡Bien! 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 ¡Lebunge! ¡Lebunge! ¡Escalada de Guayman de vuelta! ¡Mandó de centro al área! ¡Tentró por el otro lado! ¡No nazo! ¡Apareció Lebunge! ¡Aparemos a ver cómo fue la joya! ¡No sé a quién se lo dieron para mí! ¡Ten los nazos! ¡El número 6! ¡Averden! Soñaban con el campeonato Ahora Como que comienza a quedarse En las manos de ese Como polista que empatan por ahora Viene el centro, el remate Apueja el remate El remate del Zapañeva Comenzó el trabajo del Zapañeva Comenzó el trabajo de Guayman Contra Martínez Específicamente el jugador Se viene Chávez Se viene Chávez Lo veo mejor a Buge Va a ir Chávez Va a ir Chávez Busca el ángulo para pegar La pisa, se le olvida la pelota La corta Revalon Y este va para Roca La tiene Roca Roca la va sacando Hacia adelante Se viene para cortar de cabeza El jugador Martínez Va cerrando la Valdés Tiene que hacer Escarna Valdés Destaco La va dejando ahora Para el número 8 Allá que es Martínez Va buscando la Martínez Tiene que cerrarla El jugador Nolasco Nolasco la quiere sacar Por la línea La va entregando Larga para por 5 Se viene a 15 Va Se lo perdió Maldonado Se lo perdió Maldonado Se salva Se salva En esta Buge Se perdó Maldonado Y comienza A viajar En soledad En el campeonato Cuando venía Zapañeva Casi convierte Segundo para Buge No gana bien Buge 2 a 1 La va buscando 2 a 1 2 a 1 Final en Blacker Y está en 12 Final en Blacker Gana Atlético Brillena 3 a 1 Con algunos accidentes De partido Algunos jugadores Expulsados Expulsados En el lado Atlético Están coronando Con esta victoria Va sacando Nolasco Servizaje Remate De Zapata Abajo Gómez Tercero De Buge Va pegándole A esta pelota Nico Jiménez De cabeza Devuelve La pelota La va buscando Por Domingos Igual la pelota Le queda Al jugador Chávez En caro Chávez Le va ganando La posición A Videla Alcanza A meter la punta De ti Videla Le queda Nolasco Quiere girar Nolasco Dentro del área No puede La toca Atrás Para Tito Chávez La joya Que encaró 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 Cierra Videla Apagando Incendio Siempre Lacho Videla En el fondo Perdón Blacker cayó 3 a 1 Con Atlético Brillena Está este partido Jugando 6 Le gana Abujen 2 a 1 Al equipo De Kirse Lo ganaba De Kirse 1 a 0 Con Gualde Malgazado Lo empató Primero Con un golazo Contra el palo Impresionante Y también Ortiz Es el segundo Porque fue el que Lubricó la jugada Guayman Azul Y en el segundo Que fue De Nolasco 2 a 1 Está ganando Buge La resta El 3 Está cortado Lo que no te la tiene El más subida Está gastón Álvarez Lo pone En la heladera Hay falta Contra Álvarez El equipo Del Vascomina La joya Chávez Va buscándola Quiere encarar Pero no puede Valter Para sacarle El pelotazo largo Para Maldonado Está perfilando Maldonado Lo jugó para Neville Y ese para Martínez La última Llegó a Martínez Va Martínez Lo viene cortando Ávila Igual La pelotaza El arco Para el fondo Desde el centro Pero por detrás El arco De Nuzgue El puntero en soledad Le ganó el clásico A con futbolista Lo dio vuelta Lo ganaba el 2 1 a 0 Con gol De Nuzgue De Nuzgue Cuando el señor Soria marca el final Final de los segundos Por el 25 minutos El ganado De Nuzgue Según Lleva la victoria Para los 3 puntos Para su casa Final del partido Nos vamos a la tanda Nos ponemos al 10 Y nosotros Vamos a obtener Una nota para mañana